¿Estás escuchando? Locos por Fórmula E Bienvenidos a Locos por Fórmula E, donde hablamos de lo mejor del automovilismo. Esta vez no voy a hablar de ninguna carrera, pero sí voy a hablar de todo lo que hay que saber para la nueva temporada de la Fórmula E. La temporada 5 o la temporada 2018-2019. Va a ser un campeonato muy distinto respecto a los cuatro anteriores, así que en este video voy a contar todas las novedades que se vienen en la Fórmula E. Comencemos con el cambio más importante que vamos a ver, los autos. Son vehículos que vienen a romper con todos los moldes en cuanto a los monoplazas de competición, con un diseño mucho más futurista. Este es el auto de la última temporada y este va a ser el auto de la temporada 5. Auto que llaman Gen 2 o de segunda generación. También hay que tener en cuenta que en las cuatro primeras temporadas de la historia de la Fórmula E, el auto no variaba tanto en cuanto a forma. El diseño es un poco controversial, con el halo y sin tener alerón trasero. A algunos les puede gustar y a otros no. A mí personalmente me gusta bastante. Pero lo más importante es todo lo que tiene el Gen 2 por adentro. Tiene una batería que es exactamente el doble de tamaño que el de generación anterior, lo que permite hacer una carrera completa sin tener que cambiar de auto. Y como no se va a cambiar de auto en mitad de la carrera, cada piloto va a tener un solo auto en lugar de dos. Y además de tener una batería dos veces más grande que la anterior, tiene más potencia que el coche anterior. Llega a unos 250 kW de potencia, que equivalen aproximadamente a unos 335 caballos de potencia. Sigue manteniendo la aceleración de 0 a 100 en 2.8 segundos, cosa que me pareció raro al principio, que con mayor potencia siga manteniendo el mismo 0 a 100. Pero la velocidad máxima llega a los 280 km por hora, en comparación a los 225 del coche anterior. Ya desde el vamos, debe ser increíble manejar un auto que llegue a los 280 km por hora en un circuito callejero. Y si ya tenías que ser un terrible profesional para manejar en la Fórmula E, no quiero ni pensar ahora teniendo un auto solo. Imagínense la carnicería que debe ser Hong Kong. El siguiente cambio, súper importante, va a ser el formato de las carreras. Ya no van a ser por vueltas, sino que van a ser por tiempo. 45 minutos más una vuelta. Esto al principio me pareció algo dudoso, porque en las cuatro temporadas anteriores el tiempo de carrera era de aproximadamente una hora. Ahora va a ser de 45 minutos. Y me encantaría saber qué pasa si sale un safety car en alguna carrera. Qué va a pasar con el tiempo, si va a seguir contando o si se va a parar. Porque los autos, al ir a una marcha más reducida, puede ser que haya menos tiempo de espectáculo y sea un bodrio, básicamente. Por ejemplo, en el campeonato mundial de resistencia, cuando sale una bandera amarilla, el tiempo sigue contando. Pero las carreras son mucho más largas. La Fórmula E va a ser de 45 minutos. Ojalá sean inteligentes y paren el reloj cuando hay una bandera amarilla, porque si no se va a perder tiempo muy valioso de carrera. Llegamos a la tercera novedad, que es la ampliación de la potencia límite en carrera. En la última temporada, los autos tenían una potencia límite en carrera de 200 kW. Ahora van a tener 225. Esto va a hacer que los autos sean más rápidos y que cada vuelta la hagan en menos tiempo. La clasificación obviamente va a permitir que usen toda su potencia, que son 250 kW. Y por último tenemos nuevas ciudades para carreras y nuevos pilotos y equipos. Vamos a tener por ahora dos nuevas ciudades que van a entrar esta temporada. Digo por ahora, porque todavía falta confirmar la tercera fecha. La primera va a ser la ciudad que va a abrir el campeonato el 15 de diciembre del 2018. Que es Ad-Diriyah. Serían básicamente las afueras de Riyadh, que es la capital de Arabia Saudita. Primera vez en la historia de la Fórmula E que va a correr en Medio Oriente. Y la segunda ciudad va a ser Zanya. Una ciudad muy paradisíaca en una isla al sur de China. Esta va a ser la sexta fecha de 13 y se va a correr el 23 de marzo de 2019. Voy a dejar en pantalla el calendario completo de la temporada 2018-2019. La tercera fecha, del 26 de enero del 2019, todavía falta confirmación. Voy a hacer algún video una vez que esté confirmada. Ojalá sea alguna de Sudamérica, porque Sudamérica no puede estar afuera de la lista. Finalmente llegamos a los equipos y pilotos. Esta va a ser la primera temporada donde va a haber más de 20 autos en pista. Van a haber 22, ya que se agrega un equipo, HWA AG. Esta es una empresa alemana que se encarga de desarrollar autos de Mercedes-Benz para el DTM alemán. Ahora van a incursionar en la Fórmula E de la mano de Venturi. Y no me sorprendería que para la temporada 6 se transforme en el equipo oficial de Mercedes-Benz. Siguiendo con este tema, el equipo Virgin se quedó sin motorista. Ya que DS pasó a Techita, reemplazando a Renault. Y ahora el equipo Virgin volvió a llamarse simplemente Virgin Racing, como en la primera temporada. Y busca un motorista que ya se va a estar anunciando en los próximos meses. Por último, el equipo Renault, que supo ser tricampeón consecutivo de la temporada 1 a 3. Deja la Fórmula E y va a ser reemplazado por la japonesa Nissan. En cuanto a pilotos, tenemos por ahora, ya que faltan confirmar casi todos, una sola incorporación. Que es la del brasileño Felipe Massa, ex piloto de Fórmula 1. Al equipo Venturi. Un fichaje que fue una bomba. Además de que siempre se hablaba de que Felipe Massa iba a formar parte de un equipo de la Fórmula E. Bueno, ahora lo vamos a disfrutar en pista. También voy a estar dejando en pantalla la lista de pilotos de la temporada 5, actualizada al día que voy a estar subiendo este video. Faltan confirmar muchos, casi todos. Pero no tengo duda que en pocos días van a estar saliendo novedades. Y bueno, estos van a ser los cambios para la nueva temporada de la Fórmula E. La 2018-2019. Estoy seguro que van a haber carreras muy, muy buenas. Ya que los organizadores de la Fórmula E han venido cumpliendo en los cuatro años anteriores de manera excepcional. Lo único que me preocupa hasta ahora es el formato de las carreras. Porque tengo miedo de que si sale una bandera amarilla, siga corriendo el tiempo. Y que las carreras se terminen transformando en un bodrio. Pero bueno, eso lo veremos el 15 de diciembre de este año. Cuando la temporada comience en Ad-Diriyah, Arabia Saudita. Por lo pronto todavía siguen con ese capricho inentendible. De querer arrancar una temporada en diciembre y terminarla en julio. Cuando es más cómodo arrancarlas en marzo y terminarlas en noviembre o diciembre. Pero bueno, allá a ellos. Por supuesto que las carreras de la nueva temporada las voy a estar analizando todas en este canal. También voy a seguir analizando las de Fórmula 1 una vez que continúe la temporada. También voy a ver si puedo analizar las carreras del automovilismo argentino. Le aportarían bastante al canal. Espero que hayan disfrutado el video. Si así fue, no se olviden de comentar, poner pulgar arriba y suscribirse. Les mando un abrazo y que tengan una muy buena semana. Como siempre digo cuando termino, aguante el automovilismo. Chau.